Anunció hoy el Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo que en el Consejo Distrital 07 con cabecera en Playa del Carmen serán instaladas 132 casillas y esta vez 50 de ellas serán colocadas en casas particulares, 57 en escuelas públicas, 10 en oficinas públicas, 15 en lugares públicos. De la anuencia dijeron fue otorgada por escrito, de estas 132 casillas que serán instaladas en el Distrito 07, 70 son básicas, 62 son contiguas, no habrá ninguna extraordinaria ni tampoco especiales y las 132 serán instaladas en la zona urbana. En tanto, que en el Distrito 05 con cabecera en Tulum funcionarán 138 casillas, de ellas 45 son básicas, 79 contiguas, 10 extraordinarias, 4 especiales, 49 serán instaladas en la zona urbana, 89 en las zonas rurales, 103 en escuelas, 2 en oficinas públicas, 11 en lugares públicos y 22 en domicilios particulares. Reconocieron las autoridades electorales que contar con el permiso en este caso del ciudadano para instalar en su hogar una casilla receptora de votos que represente el compromiso cívico ciudadano por ser parte de estas elecciones del próximo domingo, 7 de julio, con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivisión Lourdes Mata. Gracias. 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 Gracias.